sabor de la 20 para todo méxico y espero de verdad de todo corazón que esa es mi intención de que aprendan a cocinar y no precisamente depender de otra gente verdad pero todo es bueno aquí vamos a voltear los muy cuidadosamente que no se nos quemen ok ok aquí ya los tenemos perfectamente lavados vamos a dejarlos así por ratito nada más para que no no se amarguen ya los vamos a retirar vamos a poner el guajillo igual ya bien lavadito todavía escurre un poco de agua va a tronar el sartén pero pues hay que echarlos pero solamente es un ratito lo que brinca de aceite por lo frío y lo caliente ya enseguida se apaciguó amigos como ven ya se apaciguó y ah por ahí está apagado ya está nuestro volumbrito bien para que no tan alta para que no brinque mucho aceite y aquí los vamos a freír también vamos a poner todo lo que tenemos en nuestra licuadora los condimentos los ajos y la cebolla para que se crían recuerde poner cebolla en capas así para que se sofría toda y por los ajos enteros eso si no no hay ningún problema y ya está sofrido ahora vamos a regresar los chiles anchos y le vamos a poner agua aquí ya tiene el agua como pueden ver ya tiene el agua y vamos a dejar que se hidraten se rehidraten nuestros chiles y ya hidratados ya los vamos a poner el agua para moler junto con la cebolla junto con los ajos y con los condimentos que ya les pusimos mis amiguitos ok ya casi 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 está nuestro chilito ya bien hidratado bien blandito muy blandito le puse un jitomatito dos partes para que se cosa bien ya está muy bien ya está hirviendo ya ya prácticamente le vamos a pagar pero y que pasó con la semilla del chile que que le quitamos la toda esa semilla que le quitamos a los chiles que vamos a hacer la vamos a tirar pues no amiguitos miren yo aquí la alzo y después con este con estas venas vamos a hacer una salsa pues vamos a freír y vamos a hacer una rica salsa con estas venas ahorita en estos tiempos de crisis no hay que desprendeciar nada amigos así es que después les voy a subir primeramente Dios la receta de cómo preparar estas venitas vale bueno pues ya tenemos nuestro chile cebollas ajos condimentos y el jitomate en la licuadora ya molí la mitad para que no le sea muy pesado al motor de la licuadora ahora vamos a moler la otra parte la otra mitad ok claro que sí aquí ya no le vamos a poner sal recuerden que ya le pusimos a la birria aquí ya nos quedó bien molida nuestra salsurria viscosita para que tenga cuerpo y exactamente lleva nuestra birria y como podrán ver aún la cocción no va ni a la mitad y lleva una hora y vean aún está dura nuestra carne no va ni a la mitad del cocimiento entonces todavía está dura miren no se deshace y la estoy agarrando de una esquinita de una esquinita la estoy sujetando y aún ni se rompe o sea que todavía le falta así es que todavía no le vamos a echar la salsa vamos a esperar mínimo una hora a más y la vamos a checar a ver cómo va si ya en ese lapso la birria ya quedó blandita pues ahora sí ya le vamos a echar el adobo y vean ya va menguando nuestra agua yo lo llevé lo llevé lo llené casi hasta donde están las bisagritas estas bisagritas y miren ya menguó y apenas va una hora ahora vamos a esperar un rato más una hora más y vamos a checar tal amigos ahorita en este momento ya llevamos dos horas y aún nuestra carne todavía no está totalmente pero ya empieza miren ya empieza a hacer su cocción como que ya ya se empieza a ablandecer si ya ya se le quita la vamos a probar mmm deliciosa pero si todavía le falta todavía le falta por lo menos hora y media o dos horas más bueno aquí la vamos a dejar pero ya le vamos a echar un poco de agua porque si se dan cuenta estaba aquí en esta grapa estaba hasta ahí y miren ya donde va ya abajo se consume es ahí donde por eso les digo que si fuese el adobo ya lo tuviera ahí ya se hubiese consumido y ya no queda igual ya después pues ya no queda el adobito ahí no te este se descubre a través de la experiencia solamente a través de la experiencia llevo cinco años como cocinero y pues aparte de estudiarlo estarlo estudiando y mirando haciendo pruebas pues nos ha dado este resultado seguramente muchos pues ya le hacen así pero tú que que no lo has hecho así y se te vaya a consumir todo tu adobito pues no le eches adobo simplemente los condimentos que se le ponen la hoja del aguacate la hierbabuena la cebolla el ajo sal y déjalo en pura agua que se consuma que saque su caldito cuando ya esté listo ahora si le vamos a poner el adobo yo te voy a decir más adelante pues nuevamente amiguitos después de dos horas diez minutos ya le volví a poner agua para que siga hirviendo y vuelva a hervir ahorita y a seguir esperando y bueno pues ya van exactamente tres horas con cinco minutos y nuestra birria ya volvió a manguar el agua ya volvió a bajar el nivel pero ya ahí la llevamos ya cada vez está más blandita la podríamos hacer en el en la olla express pero que creen que no sabe igual no sabe el mismo sabor y aquí en cambio pues ya ya diríamos que ya ya se puede trocear ya se puede trocear ya puede comerse ahorita la voy a probar pues que creen que ya ya está blandita todavía le falta una hora pero ya le vamos a poner el adobo pues miren aquí si ya le pusimos el adobo ya estaba casi casi se ve hecho como una pasta ya va a empezar otra vez a hervir a sacar los volcáncitos la toma azul la toma aérea no puede faltar miren pues ahí va ahora vamos a esperar una hora más o 45 minutos 50 por ahí así ya cuando esté se las voy a mostrar para que la vean bien suavecita que va a quedar que creen pues que ya pasaron las 4 horas faltan en realidad 10 minutos pero ya prácticamente ya pasaron las 4 horas y miren ahora sí se deshace nuestra birria vean la vamos a poner miren ya se deshace solita no 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 en verdad riquísima riquísima todavía está en hervor aún sigue prosigue aquí pero ya es la finalización ya quedó nuestra nuestra rica carnita ya está suave si vean ya se deshace o sea que ya ya podemos comerla podemos degustarla me cayó un poquito que me bañó pero ya ya está miren miren aquí está todo el chamberete y todo se opaca la cámara el focus pero ya ya está nuestra carnita bien suavecita vean que suavecita ya una toma la toma azul la toma aérea aquí ya quedó vean el chamberete se deshace prácticamente ya bueno pues este es el modo son 4 horas lo que nos llevamos en hacer nuestra nuestra birria disculpen que en ratos se me va la cámara yo mismo estoy haciendo esto mi esposa anda muy ocupada en nuestros quehaceres mi hija con con su bebé y pues pues si tengo que hacerlo solo pero quiero mostrarles cómo hacemos la birria en la 20 por eso el sabor de la 20 aquí cocina económica nita cada sábado hacemos esta birria esperemos les haya gustado el vídeo denme like regálame por favor aunque sea un comentario y pues suscríbase a mi canal amiguita amiguitos si les gustó pues aquí estamos muchas bendiciones y por favor háganla ahí me comentan si ya le hicieron a ver a ver qué les parece sale órale pues bye adiós 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 adiós